Rosa Blanca Bits Seguirán Madafuckin Vefa Eres tinexo loco Moral rap Vita crazy Hollywood Va a ser Brasil Esa moraje Habís Nota Merci Traisias del Mal Es masiste masi Moral rap Vita crazy Hollywood Vapas y crecí A4 taxi Habís Nota Merci Traisias del Mal Es masiste masi Un 24 stricto Nace este modofuck Arrestinado a no creer en el destino Creen quien atajo Con la calle choque Tropecé en el barrio enfoque Mi camino al ritmo Y le di un estilo Ni la copia de ninguno Y presumo Bruno, negro como un corazón Montuno, nocturno, diámbulo y que Asumo que resumo como a gallitos Desplumo, arrumo, desarrumo Remuno, uno a uno, degollé Marchando a compás, pasos pa' que no Describe, modo porque Z es lo que se recibe Archive lo adverso y saque lo mejor Aflote, galope el universo Me escapé de mis barrotes Hoy mejor que nunca, aunque nunca se diga nunca Y si algo no me funga, eso mi rumbo No lo trunca, la vida disfruta Y energía pa' los juntas Adjunta una más que del diamante Se despunta La calle está en la casa, traza de rapero Tengo incumplimiento, el vida es pasa No olvido de donde vengo Reviento la carcasa, cara de que va contento Mantengo el juramento, repaso el procedimiento Lealto a mis ideales, a mi madre, a mis carnales A mis instintos no leales Cuando escala y sale oxígeno Señales temporales Se aproxima el agua cero Prepara guarduera eterno en este viaje alucinógeno Lloverán verdades, se cagarán los clones Imitadores, embusteros, gajo de cabrones Cantaditas de copiones Que en andar real componen Pagan la promo y ponen De estas dos panas asomen Me cago de la risa Esto es rap loco, loco solo en la primicia Garantiza la golpiza Electrocuta, descuartiza Ejecuta y hace tristeza Esa gentecita ficticia Moral rap, ma pita crazy Holy boom, va pa' sin crecí Es a potaje Rap, it's not a mercy Traesias del mal, es más sistema Sí Moral rap, ma pita crazy Holy boom, va pa' sin crecí Es a potaje Rap, it's not a mercy Traesias del mal, es más sistema Desde Rosa Blanca Rap, ma pita crazy Rap, it's not a mercy Dispar! Disparan, no paran, no, it's the real hip-hop, no ganas, sin panas, ya panas, bro, metales del proceso. Disparan, no paran, it's the real hip-hop, no ganas, sin panas, ya panas, bro, metales del proceso.